¿Nos extrañaron? Pues estamos de vuelta para alegrar sus noches. Hoy nos acompañará una mujer que se la sabe de todas, todas en el rap. Un escritor que cuenta sus historias fantásticas. Más de uno sorprenderá al ver los retos que tendremos que cumplir. Y los choros sonetas que revelarán el bombardeo. ¡Quédense con nosotros y bienvenidos sean todos a Entrometidos! Bueno, pues venimos de negro, Janet y yo no nos ponemos de acuerdo en nada nunca, pero hoy decidimos venirnos, como Dios nos va a entender, y aquí coincidimos con el color. Soy Juan José Ulloa, ya saben que este es su programa Entrometidos y la diversión son gratis. Ustedes son nuestros invitados especiales siempre, así que quédense a la gozadera, señores. Exactamente, conjugué mal el verbo, ¿verdad? Porque dije, la diversión son gratis, debería haber sido, la diversión es gratis. Es que hoy es noche y vengo un poquito aturdido porque, ¿a qué tráfico en la ciudad? Ah, no es cierto, no había nadie. Bueno, antes de darle vuelo a la hilacha con todo lo que tenemos, les recordamos que siempre andamos en línea en el WhatsApp, ahí está el número. Escríbanos lo que quieran, si ustedes están pensando, oye, están muy manchados, oye, no, súbele tantito, oye, relájate, díganos en el WhatsApp para que hagamos un termómetro, porque luego nos vamos como gorda en tobogán. Como gorda en tobogán. Mándenos sus comentarios, sus chistes, sus quejas, sugerencias. Tarde o temprano los vamos a pasar al aire, se los prometemos. Seguramente más tarde, pero ustedes no pierdan la fe. Se los vamos a poner, exactamente. Bueno, yo tengo una sugerencia para el público y es sobre la gran importancia de manteneros siempre saludables hoy en día, no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Acuérdense que cuerpo sano, mente sana, mente ocupada, mente súper sana. Interésense en asuntos productivos, esmérense en no solo pasar el tiempo, sino en ver cómo hacer de su tiempo una oportunidad para aprender algo nuevo, estudiar o crear. Exactamente, por algo dicen, que la mente ociosa es el taller del demonio, ñaca, ñaca. ¡Mola tuya, Juanjo! Oye, si es que la ociosidad, decía mi abuela, es la madre de todos los malditos vicios. Ustedes están sin hacer nada, nomás pensando qué maldad es hacer, y las hacen y se meten en problemas. ¿Y las manías entran en esta categoría? Por supuesto. Bueno, no sabe, ¿no? Tengo varias. A ver, cuéntanos la más choncha. No, la más light. A ver. La más light. Ah. No puedo ver una puerta abierta. Ay, eso me pasa a mí. Una puerta abierta, un cajón abierto, no lo puedo ver. O sea, yo le digo a mi esposa, la Gaby, le digo, cierra la puerta, cierra el cajón. O sea, ay, pero pues es que no sé qué, la puerta del refrigerador, el cajón de los cubiertos, ciérralo, pero ahorita lo voy a abrir, pues ciérralo y lo vuelves a abrir. Y lo vuelves a abrir, y lo vuelves a abrir. Exactamente, ¿no? Bueno. Yo tengo manías espantosas, porque a mí me gusta mucho el orden. Ajá. Y entonces yo no me puedo ir a dormir si la cocina está sucia. No hay manera. Año nuevo, la cocina así. No. Y yo, shh. De Gertrudis. No, de Gertrudis. Perdóname, pero para mí el orden me da paz. No, no puedo. Y eso que dices de las puertas abiertas, tengo una manía loquísima que no la entiendo. Alguna vez algún psicólogo o psiquiatra me dará luz de esto. Pero si yo vengo caminando, cierro una puerta y alguien detrás de mí la abre, ¡no! ¡Me pongo como fiera! Pero es que venía un güey atrás de ti y no manches, le cerraste la puerta en la cara. ¡Me emperra, me emperra! Pero bueno, está bien, son manías. No, pero eso es una descortesía. No, pero es como decir, haz de cuenta, no sé, no sé cómo decirte, si yo recién hago esto y tú lo agarras inmediatamente, me emperro. Ah. No sé cómo, es una manía. Pues también Gaby se emperra porque yo le digo, oye, hay lugar para todo, hay lugar para, o sea, hay lugar en la casa para todo. Los niños tienen su cuarto, tienen su sala para jugar, yo tengo mi cuarto. ¿Por qué mi escritorio está, está mugre? Entonces agarro y quito el muñequito, ¿no? Y lo pongo en el de Gaby. En lugar de los muñequitos. En el de Gaby, para que sienta. Ah, no, a los 20 minutos, otra vez el pinche muñeco. Por supuesto que agarro, otra vez lo muevo. A la tercera, el muñeco se fue a la basura. Dice, oye, ¿y dónde está el muñeco? Que no sé qué, hija, ya lo tiré. Ay, ¿pero por qué? Pues porque estaba en mis cosas. Tres veces lo moví, no te hice cuenta de mensaje, la agarré y lo tiré a la puerta. Ya vio, señor, ¿por qué le tiran sus cosas en su casa? ¿Ya vio? Exactamente, vamos con lo que sigue, señores. Ustedes también seguramente no se hagan los santos. Tienen muchas, muchas manías y no se han dado cuenta. Por eso es importante que alguien más se los diga. Así es que pongan atención a la siguiente cápsula. ¡Córranla, maniáticos de la cabina, que son todos unos degenerados! Las manías se conocen como las conductas, costumbres o pequeñas acciones que ejecutamos casi inconscientemente de forma reiterativa. Expertos en el tratamiento de las manías aseguran que dichas acciones logran calmar los episodios más severos de ansiedad, llevando al individuo a un estado de tranquilidad, serenidad y paz. Las manías son muy difíciles de suprimir, puesto que el individuo necesita tener mucha fuerza de voluntad para empezar a entender cuáles son las razones que motivan a dichas conductas. Y por mencionar algunas, si es que te identificas, estas son coprolalomanía, obsesión por decir obscenidades, antomanía, interés extraordinario por las flores, ailuromanía, entusiasmo intenso por los gatos, citomanía, deseo anormal por alimentarse, cleptomanía, impulso incontrolable por robar, crematomanía, no, no es para echarle crema a tus tacos, no, deseo obsesivo por el dinero, dipsomanía, deseo irresistible por ingerir bebidas alcohólicas, ya, ya me di cuenta quiénes son dipsomaniamos, sí, ya los vi. Tomomanía, interés extraordinario por las cirugías, farmacomanía, fascinación crónica por los medicamentos, edonomanía, deseo incontrolable por obtener placer, miren nada más, eso no se lo digan a Manuela, ni a Gilberta, ni a Gilberto, etc., muchísimas personas. Queromanía, compulsión hacia la alegría, y esa manía la tienen trometidos, así que, ¿cuál es tu manía? Esa manía de la compulsión por, no, bueno, por el placer, evidentemente, yo entro ahí, ¿edonomanía era? Sí, así era. Este, y conozco a varios que entran también ahí, pero esa última, esta compulsión por la alegría, eso está bonito, ¿qué hacemos aquí, hombre? Sí, caray, caray. Sí, te parece, pero no, es que todo, el equilibrio, el equilibrio es importante, todo lo que ya suena a manía hay que poner atención porque de pronto afectamos a mucha gente, incluso a nosotros, así es que si ustedes descubren alguna manía, pues consúltenlo con su pareja. ¿Puedo decir, por favor, tu manía de los pelos? Sí, yo soy un maniático de los pelos, no puedo con él. Juanjo es un maniático de los pelos, se rasura todo, y cuando digo todo es todo, señoras, muy bien. ¿Sabían que hay memes? De aquí, de aquí, miren, este es el último pelo que va a haber en mi cuerpo. De aquí para abajo no hay pelo. En los dedos de los pies tampoco hay pelo. Está loco, está loco. No hay nada más sexy que un hombre peludo, pero bueno, o sea, peludo así de pecho, las pompas no, pero bueno. Oigan, vamos a los memes. ¿Sabían que hay memes que nacen de una vivencia? Para quienes no lo crean, miren lo que le pasó a este pobre compadre, pobrecito, que se quedó dormido en el transporte. ¡Esto le pasa! ¿Cómo? Eso le pasa y esto lo compartió en una página llamada Chale México. Chécate, chécate todo lo que le hacen al pobre compadre. O sea, él es usuario del transporte público. Fíjate. Y se queda dormido. Y luego, ¿quién le está dando el...? Mira, fíjate. Aquí vemos cómo alguien le da amor. Y luego, ¿aquí qué? Es el mismo chavo. Pues ya lo, ya lo, ya lo... Ah, oye, no. Ah, ya, ya, ya. Lo convirtieron hasta un artista que canta. No, bueno, ahí se está echando un trompo de jujitsu. Ahí es Michael Jackson. Sí, como se quedó dormido, agarraron la foto de la combi y entonces ahora lo está poniendo en el Titanic. Titanic, güey. Oye, se estuvo bueno ese montaje, ¿eh? Está bien, ¿no? Bueno, sí, 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 le quedó bien. Anda metido hasta en los días. Y ahora es el responsable de todo lo que sucede en México. El muchacho que se quedó dormido en la combi, entonces lo agarran y ya lo agarraron de bajada. Oye, somos medio buleadores en este país, ¿no? Candallísimas, ¿no? Muchísimo. No te soltamos hasta que de plano ya, aunque pidas déjenme en paz, no. Hasta que no se mueva. Exactamente. Candallísimas, sí, sí. Por eso hay tanto problema serio de bullying en este país. Serio, ¿eh? Sí, 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 está fuerte aquí. Que hasta ha habido chavitos que se mueren, o sea, que los matan. Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Se han dado cuenta que los mexicanos hablamos con los números? No me digas. La página México Desconocidos nos lo hizo saber, por ejemplo, cuando decimos, me quedé de a seis. Es una expresión usada cuando se recibe una noticia que llega a sorprender mucho. Ah, exactamente, me quedé de a seis. O sea, que, ¡ah, caray! A ver, y cuando decimos estuvo dos, tres, lo que queremos decir en realidad es el famosísimo popularismo de estuvo más o menos. Y cuando van al baño, ¿qué dicen? Me anda del uno. Del one, exactamente. O del dos, ¿no? Siempre usamos esa frase para decir que nos estamos... ¿Quiere ir al baño? ¿Del uno o del dos? Ay, del uno. ¿Cómo que es que del dos? Bueno, y cuando decimos que ya me cayó el 20, significa que ya comprendí lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo mal en mi vida. Exactamente. Le pusieron un cuatro. Le pusieron un cuatro, ¿qué significa? Eso da a entender que alguien te puso una trampa o un engaño. Exactamente. Y cuando decimos no hay quinto malo, significa yo voy a ser presidente, no tenga que ser lo que tenga que hacer. ¿No? O sea, yo hasta que me salga lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Exactamente. Oye, y en este involucramos al mejor amigo del hombre y es como perro de las dos tortas te quedaste, Juanjo. Ni con una ni con otra, exactamente. Usted tiene que decidirse por una. Bueno, cuando decimos la tercera es la vencida es cuando realmente ya te haces presidente porque no llegas hasta la quinta y dices ahora sí, la tercera es la mía. Exactamente. O qué tal esta, estuvo de diez. Cuando todo salió como esperabas, gritamos, estuvo de diez. Ay, ¿qué tal estuvo ahí la reunión con la Yanet? Estuvo de diez. Y cuando dices ando al cien, es que andas bien jalado, bien high, bien arriba, bien hiper, bien... No, no es cierto. Como la gente, es cuando la gente ve entrometida. Exactamente. Está todo alineado, todos los chacras, todas las constelaciones. Así es que, señores, ¿ustedes cómo andan? Les damos dos para que lo piensen. ¿No? Así se dice, les damos dos. Te doy dos, ¿eh? Te doy dos. Oigan, y ya que estamos hablando de números, vamos a los chistes. Échale. Este chiste es para que aprendan un poco de matemática. Ay. Un día estaba el 59 caminando por el parque y después se senta. Bueno, es, papi, pero es bonito. Ahí te va uno mejor. Llega un actor, un excelente, extraordinario actor a la octava de TV y pregunta, oiga, disculpe, ¿aquí es el casting para el papel del profesor Jirafales Reloaded? Y le dicen, claro, anote su nombre en esta hoja y pase usted. Y él responde, después de usted. No, gracias, muchas gracias. No hay de qué, son nomás de papá. ¿Qué es eso? Así decían, güey. Eso está muy mal. Pase usted. Llega un norteño a su casa después de una larga jornada de trabajo y le dice a su hijo, mi hijo, ya llegué. Venga, dale un beso a quien le dio la vida y su hijo contesta, no, papá, mejor se lo doy en el cachete. Oye, no es tan tarde, Janet. Controla el sentido del humor. Ahí les va otro. ¿En estas fechas saben cuál es el día que se debe cuidar más? No. Pues el de atrás. Cuidado con lo que comen porque luego se tiene mucho picante y el de atrás paga. O sea, es esa, ¿no? ¿Ustedes saben por qué el papa siempre es hombre? ¿Por qué? Pues porque se puede decir sin problema su santidad el papa. Si fuera mujer sería su santidad la madre. ¡Ay, no manches! Su santidad la madre. O sea, ¿no habías entendido qué? No, no le había completado la frase. Bueno, papá, 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 familia, gente bonita, tenemos... ¡Ah, no, no, chiste! Esto es un corte. Vamos, un corte, regresamos. Vengo desconectado. Oye, estos señores, es... ¡Estrovetidos! No se despeguen del televisor porque ya llegaron nuestros invitados, quienes traen toda la actitud para entrarle a nuestros retos. ¡Descubran lo que harán! ¡Regresamos a Entrometidos! Bueno, ya estamos de regreso, vamos agarrando nivel porque se pone buena el programa, se pone buena la plática. Estos Entrometidos y antes de que el tiempo se nos vaya, voy a presentarles a una mujer de fuego que rapea con el corazón, con el alma, señores. Si no es piropo, ¿quieren saber de quién estoy hablando? Chequen esta semblanza. Ella es una MC y activista que lleva más de 24 años representando el poder femenino en la música alternativa urbana. Es una de las grandes figuras del hip hop y una de las primeras damas que comenzó a rapear en tierras aztecas. Esta artista independiente lleva décadas haciendo música de gran calidad, con un mensaje de conciencia y buena vibra. No solo es un referente artístico en la escena, también ha fungido como consejera, guía, difusora y promotora del género. Su ritmo mezcla los elementos de rap de los 90, el estilo som-system jamaquino y el sabor de los sonidos latinoamericanos. Ella es Chimbo. ¡Qué emoción tenerte con nosotros! ¡Bienvenida, Chimbo! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Muy contenta estar aquí con ustedes. Siéntate, siéntate. Estás en tu casa. Oye, lo primero que quiero saber es qué onda con MC, o sea, ¿por qué se les dice MC o qué onda? Es toda una historia y a mí me encanta porque funciona igual en inglés y en español. Quiere decir maestros de ceremonias. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Porque se les dice MC a los raperos. En los años finales de los 70, principios de los 80, cuando empezó la cultura hip-hop, había fiestas, digamos, en las marginalidades de Nueva York. Y en estas fiestas había un DJ y había un Master of Ceremonies, el maestro de ceremonias, que era en pocas palabras como el sonidero, que decía, arriba las manos, ¿no? ¿Cómo se le están pasando? Quiero un yes, yo, yes. Haciendo rapper react, dinámicas con la gente. Y ese era, pues, el maestro de las ceremonias, o sea, la fiesta. Imagínense qué nivel que la fiesta es una ceremonia, ¿no? Ya, ya. Entonces, de ahí viene el MC y, pues, los raperos nos llamamos MC. Sería como los sonideros de ahorita, bueno, de toda la vida en México, que dice, por favor, les pedimos que no avienten las colillas, se queman las damitas, los zapatitos. Un saludo, do, 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 do. Sonido a la changa, gaga, gaga, gaga. Claro, al señor rojo, un saludo, sonido a la changa, por favor. Si, está para el mundo. Eso en Los Ángeles, azul, ¿no? Exacto. Pero también hay sonideros de esta. Oye, Ximbo, qué padre que vengas. No es, no es normal, bueno, no es muy difícil, normal, no es fácil encontrarse a raperas en México, o hay, o la escena es grande en México. Creo que ahora sí, me atrevo a decirte que conozco lo que ha sucedido en el rap desde los inicios, en este país, por lo menos. Ok. Y sé que antes éramos muy poquitas, cuando yo empecé, te puedo decir que éramos dos o tres en la ciudad, y en el país entero quizá llegábamos a unas cinco, y ahora hay muchísimas. Lo que pasa es que, muy lamentablemente les cuento que si de por sí las mujeres siempre hemos estado como en la marginalidad de la música, bueno, las raperas estamos como en el margen de la margen. Pero por supuesto que hay, hay muchísimas, yo les invito a que busquen, por ejemplo, que me busquen a mí en mi Instagram, y ahí yo a cada rato estoy dando recomendaciones y hablando de mujeres, porque hay muchas, actualmente hay muchas raperas. Oye, de los raperos, así que yo tengo una cultura musical bastante corta, ¿no creas que sea? No creo, Juanjo, no creo. Se las da, se tira para que lo levanten. No, porque luego digo cosas que los invitados, o sea, que son especialistas y son estrellas en esto, pues dicen, ay, este güey con sus... Pero es un poco como porque pienso que la gente puede estar pensando igual que yo. No, eso está súper bien. Raperos que yo ubico, que conozco. Venga. Caló. Claro. Sí, Caló. Caló marcó algo, te dijiste Caló. Caló es importantísimo. Déjenme decirles una cosa. Está la cultura hip hop. Ok. Que mucha gente dice que el hip hop es una música y no precisamente. Hip hop es una cultura dentro de la cual se encuentra un género de música que es el rap. Ok. Entonces, Caló nunca sé y Caló los quiero muchísimo. Un saludo grande a mi querido Claudio Yarto. Caló es un grupo de rap que nunca se sintió parte de la cultura hip hop. Sin embargo, fue importantísimo para la cultura hip hop en México porque fue nuestro primer referente. Cuando yo iba en primaria, el único rapero en mi país era Claudio Yarto, ¿no? Y su DJ LVM, un DJ fantástico que traía la cultura total porque trabajaba increíble. O sea, era un DJ muy habilidoso, ¿no? Entonces, claro. O sea, entonces se habla de la escena hip hop como cultura. Como cultura. Que dentro de esa escena, la música que la caracteriza es el rap. O una de las músicas, ¿no? Exacto. Una de las músicas. Porque según yo hay otras... Pues lo que pasa es que el hip hop se conoce a sí mismo, se autoproclama hip hop igual en los años 80, reuniendo cuatro actividades básicas, ¿no? Que una es lo que hacen los DJs, en la fiesta, los MCs, los que hacen graffiti y los que bailan. Entonces, estas cuatro... ¿Los que bailan break dance? Los que bailan breaking. Exactamente. Que también hay otros bailes, ¿no? También hay otros bailes, pero básicamente, o sea, no es algo tan cerrado como que sean esas cuatro y ya, pero de ahí surge la cultura hip hop y ahí está también el rap. Pero hay otras músicas, como la música que se usa para bailar break, que también se considera parte de la cultura hip hop. Eso te quería preguntar. ¿Esa música se considera parte de la escena del hip hop, pero no es rap? No, es rap, exactamente. ¿Cómo se llama esa música? ¿Es break dance? No, tienen break beats, a veces bailan con funk, incluso. Me encanta ese rollo. ¿Tú sabes bailar así? No, es pésima. Lo intenté, lo intenté, me raspé, dije, no, yo soy más de escribir, de hacer mis cancioncitas, pero me encanta y forma parte de la cultura, que es lo más padre, ¿no? O sea, es que el hip hop realmente se me hace como súper noble y súper bonito porque es como esta onda contestataria de en las zonas donde no tenemos acceso a la cultura, vamos a generar nuestra propia cultura, ¿no? No importa que nos den o no nos den, vamos a tomar el piso y vamos a bailar ahí, vamos a tomar las paredes, vamos a pintar ahí, ¿no? Entonces, por eso me enamoré del hip hop y por eso lo llevo haciendo tantos años. Pero, ¿y tú cómo llegaste a eso? Porque a mí no me parece que tú no sé, que seas una chava que ha vivido, digamos, como comentas tú, en este ambiente de un poco de imaginación, de no oportunidades. Sí, yo la verdad es que yo crecí como clase mediana mexicana en los años 90. Mis papás esforzándose, los chambeadores, en la escuela, etcétera. Exactamente, pero pues yo me escapaba a las fiestas, yo siempre fui súper inquieta en cuanto a la música y en esa época del house music y los raves y cuando estábamos chavitos y nos íbamos a ese tipo de fiestas, el medusas, esa época, pues yo me escapaba. ¡El medusas! ¡El medusas! Marqué muy claramente el andrómedacero en el de Acapulco, ¿no? En medio de Acapulco en el que caminas Barbies colgando. Sí, claro. ¡Qué locura, señores! Y esta pintura aquí tremenda. Bueno, toda una época importantísima para la música electrónica en México y en ese momento los DJs que tocaban ahí producían a los escasos grupos de rap que había en Ciudad de México y zona conurbada porque pues no cualquiera tenía acceso a hacer sus propias instrumentales. Entonces, estos DJs hacían eso. Yo me escapaba, veía a los DJs, estaba como claramente muy interesada en lo que estaba sucediendo ahí musicalmente, entonces me empecé a ser amiga de los DJs y así conocí pues a la escena de hip hop de esa época de rap. Pero es que, mira, Juanjo toca un tema que para mí es muy importante. Yo creo que hay escenas, el pop no es una de ellas claramente, pero hay escenas musicales y culturales que surgen de la necesidad de encontrar como maneras de comunicar lo que no puedes comunicar en guetos muy cerrados o en sociedades muy vulneradas. ¿Cómo llega a identificarse a alguien que no está vulnerado con una cultura de vulnerabilidad? Yo creo que una mujer en México está vulnerada. Entonces, me parece que esta marginalidad y vulnerabilidad no siempre tiene que venir con un estrato económico pintado en la frente. Sucedió así y también porque yo siempre fui muy inquieta y me gustaba escaparme y empatizar con las cosas que yo veía. Entonces, fue así como yo me sumergí en este mundo que también me hizo conocer la vida y que me hizo conocer las calles y que me hizo conocer tantas cosas porque yo tenía unos 16 años. Entonces, realmente ahí crecí. No nací, pero ahí crecí. Te adaptaste perfecto y ahora estás con esta música que además te ha llevado a muchas partes y vamos a revisar tu Instagram en un ratito más. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya platicamos esto. Vamos a seguir platicando por supuesto del programa apenas está comenzando pero ustedes saben que el freestyle y la improvisación son pan de cada día sobre todo pues contigo, ¿no? O sea, lo que nos platicabas un poco de los duelos o estas cosas que hacen a la Jorge Negrete y Pedro Infante y hacen que uy, qué malo, ay, qué malo y ahí uno. Bueno, pues ahora imagínenselo rapeando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo usas en esta técnica de rapear porque esto se llama rapeando ando. fíjate, esta es la primera vez que hacemos una dinámica así, está padrísima. ¿Tú crees que va a funcionar? Porque como tú eres músico y dices, no es tan fácil, pero creo que ahora sí puede caer como ni el dedo. No, yo no soy freestyler, o sea, le entro al juego porque nos divertimos, pero yo no estoy buena. No, yo sé que no eres freestyler, tú haces hip hop, ¿no? Pues yo hago mis canciones, las escribo como tú y las canto. Ok, o sea, que hay una diferencia entre cantar algo que ya tenías escrito y la improvisar. Absolutamente, yo soy pésima. Bueno, vamos a ver ahorita, te vamos a soltar nosotros una pista de hip hop y te vamos a decir algunas palabras las cuales vas a usar para improvisar una canción. Bueno, y la retaliación de mi parta hacia ustedes cuando vendrá porque me están poniendo el jato. Mírenle, acá también nosotros le metemos, no crees que vas a estar sola en este juego. Acuérdense que esto solamente es un juego, no se gana nada, no se pierde nada, lo que queremos es divertirnos. Puedes decir casi cualquier palabra que te ayude a contextualizar las que vamos a decirte nosotros. Pues me imagino que rimar, ¿no? Sí, bueno, pues tratar de que rime. Mira, te voy a pasar las palabras que te vamos a decir para que puedas ir viendo y las puedas ir hilando, ¿ok? Vamos a ver unos segunditos, ¿no? Si te trabas, no te preocupes. Si te trabas, no te preocupes. O sea, tlacuache, ¿qué tal? Tlacuache, gaucho, ósculo, que eso no sé qué sea, chincóncua, que cómo se lo va a decir. Un beso es un beso. Chahuizle, cachondo, nahual, tanga, escuintle y pelos. ¿Ya vieron? O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Vamos a ver. Es tlacuache, gaucho, ósculo, que significa beso, puedes decir beso u ósculo. Chahuizle, cachondo, nahual, tanga, escuintle y pelos. Y vamos a ponerte una pistita para que un poquito vayamos saliendo. O sea, yo les invito a que lo hagamos juntos. Vamos a hacerlo. Porque Dios mío, qué susto. Échanos la pista, échanos la pista. O sea, me hubieran puesto cazarrasa, coche noche, pero gacho. Gacho, yo te cacho. Yo te cacho, no me juegue mamarracho. Exacto. Si me quiere dar un ósculo, yo le doy por el culósculo. Oye, sí, lo peor que puede pasar es que si no le atinas, no, pues nos divertí. O sea, no tengo que me dé el diploma de perfección. Éntele, Gede. Venga, tira, a ver. ¡El tlacuache! ¡El tlacuache! ¡Me estás escuchando tlacuache! Yo me ayudé a ver. ¿Qué rima con tlacuache, querida? Estaba muy difícil tlacuache. ¡El tlacuache! ¡El tlacuache! ¡Que no se agache! ¡Que no se agache porque no suena la H! ¡Si se agacha! ¡El chaguisle! ¡Cachondo Nahual! ¡Tanga y escuincle! Ya me las acabé todas. Ya no me dejé ni una vez. Venga, yo sé que sí podemos. Dale, dale tú. A ver, aquí me piden que yo rime con cachondo. Si digo cosas peligrosas puedo caer demasiado hondo. ¡Eso! ¡Guau! Sí, sigue, sigue. ¡Guau, guau, guau! Y me dicen del tlacuache y el chaguisle que es cachondo porque no se encuentra el hondo. Tienes que rimar, guau, mira. Tienes que rimar, como es. Aquí me piden que yo rime con Nahual. Me pongo tan nerviosa, todo puede salir mal. ¡Ah! ¡Qué periós! ¡Va! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Dale, dale, ¡Le da el dedo! O sea, yo solita. Esa está buena. Aquí me piden que yo rime con la tanga. ¿Tanga? Y no es ganga. Ahí está. Te necesitas tener ganas. Ya lo estás haciendo. Me vale. Lo hiciste muy bien, aparte rimaste una asonante con una consonante, lo cual tiene todo el triste. ¡Qué talento tengo! Ahora con pelos, a ver, con pelos, con pelos, con pelos. El que rapea no tiene pelos en la lengua, dime otra rima, puede ser en cualquier tenga. ¡Ay, muy bien! Ahora con chingón cuac, chingón cuac, chingón cuac. ¿Cómo hace el patito cuac? Pueblo de mi ciudad natal. No rima, pero no importa. ¿Están dando cuenta que bien lo hace cuacos? Ay, gracias. Ahora, ahora la tienes que hacer con... ¡Gaucho, con gaucho, con gaucho! ¡Gacho! ¿Cuál gacho? ¡Gacho! Rapemos lo que tú quieras, ya no tienes que usar esas... Ah, mejor les rapeo una cancancita, Échale, a ver. ¿Con este beat? Claro, sí, así se puede... Mira, venga, va dedicado para el cheque de la quincena que como viene se va a 15 días. Ok, sí. Va. Yo pensé en dejarte y para siempre así olvidarte, romperte en cachitos e incluso pensé en quemarte para demostrar que yo no te necesito y que este apego tan solo es un capricho. ¡Ah, muy bien! ¿Qué? ¿Lo hizo brutal? ¿Ganó o perdió? Sí, ganó. perdí. Ganó, ganaste, pero muchísimo. Si esto aquí es perder, pues vamos a jugar a la ruleta, ¿sale? Vamos a hacer preguntas indiscretas o te vamos a poner reto. No tienes que contestar con la verdad, lo que tienes que es divertirte, lo hiciste muy bien. Muy bien. De lo demás no te preocupes. Yo la verdad es que les echo porras a ustedes, sobre todo a Juanjo, porque estaba haciendo rimas muy interesantes y quien se dé cuenta estaba haciendo rimas asonantes y consonantes, que no cualquiera agarra nada de eso. ¡Dónde, papá! ¡Nomás me permite ayuda! Les dije, les dije productora, usted tiene aquí un... Un rapero en potencia, emine mexicano. Ya estoy viejo para ser rapero, ¿no? 45 años y es viejo, ¿no? Por supuesto que no. Mira, les recomiendo una película muy bonita que salió hace muy poco de una mujer, aparte, súper revolucionaria, fuerte, que estuvo en Sundance y aparte ganó, que se llama The 40-Year-Old First Version, que es rapera a los 40. Y es una película muy bonita, se las recomiendo, está súper chida y con toda esta onda también de mujeres rompiendo esquemas, pero pues no solo las mujeres, creo que tenemos que romper los esquemas de la edad. Ahora vamos a romperte los esquemas a ti y vamos a poner una ruleta en la pantalla para hacerte las preguntas o los retos indiscretos. A ver, venga, corre la ruleta. Tú dices alto. Tú dices alto. Alto. Eso, tratemos de que sea exactamente cuatro. ¿Por cuánto dinero darías un concierto completamente desnuda? Ah, no. No lo daría, no es por dinero, eso no es por dinero. No me niego a hacerlo si eso significa algo. Entonces, ¿por qué lo harías? ¿Por qué sí lo harías? Por disidencia, porque eso en el momento tiene una pertinencia y significa algo. Venga. Órale, vamos. Ok, ruleta. Ruleta, ruleta, ruleta. Está buena esa respuesta, ¿eh? No todo es dinero, señores. Ahí está, siete. Bueno, así que no encuentro. ¿Cuál? ¿Alguna vez te has llevado a un fan? A una experiencia acá medio wild, medio salvaje, medio sexy, medio subido de tono, no, no, no eres de qué. Así de, ya sabes de... Es niña linda. Estoy en el concierto y Mickey, Mickey, ¿cuál te gustó? ¿Sabes qué? Yo creo que eso es algo que pasa muy, muy, muy cañón y se me hace como triste que confundimos como cuando estamos con el micrófono y estamos en la mira de todos, de repente tenemos cierto poder porque es cierto, ¿no? Sí. Y de repente me parece sobre todo que los hombres, no digo que las mujeres no, pero sucede mucho en el mundo masculino que hay como un abuso de eso, ¿no? Y a mí no me gusta, o sea, yo siempre he pensado que las relaciones tienen que ser como, o sea, no que te vas a casar y ya saliste con alguien, puedes ser efímera, pero pues con respeto y seriedad y a mí yo cuando estoy cantando yo estoy, la neta, yo estoy trabajando, o sea, me la disfruto y es muy bonito. Pero no hay de que viste a alguien en el público o conociste a alguien que fue a alguien y dice... No, eso sí, tengo un montón de amigas y amigos, eso sí me pasa todo el tiempo, o sea, que no tiene que tener que ver con algo sexual, digamos, ni por lo más mínimo, pero como amigas y amigos un montón, un montón, o sea, tengo muchísimas amigas y amigos. Pues ella es Ximbo, vayan a sus redes sociales a ver la que son. X-I-M-B-O, Ximbo, y si estamos en Twitter y en Instagram como Ximbo MB, o sea, como bomb. Perfecto, te vas a quedar aquí con nosotros para el final del programa hacer el bombardeo, pero tenemos que hacer una pausa y de una vez les digo que Ximbo se va a quedar a hacer el final del programa. O sea, con el bombardeo, no es nada. O sea, ya me bombardearon mucho. No regresamos. Vamos, estos entrometidos. ¿Qué tal, Luisa? Andan con todo, muchachos. ¿Qué creen? Ya está aquí el siguiente invitado. ¿Se animará a hacer lo que le pidan? Descubren si cumple los retos o qué consecuencias habrá en caso de fallar. Regresamos a Entrometidos. Señores, ¿les gustó el rap? Vienen cosas muy buenas. Continuamos en Entrometidos y para este programa hemos invitado a un gran amigo, un chavo que transmite a través de las letras mensajes poderosos. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieres conocerlo? ¿Tú ya lo conoces? Ya, claro que lo conozco. ¡Échatelo, Pedrito! Échatelo, Pedrito. Él es un chilango que se ha desempeñado como escritor, comunicador, locutor de radio y terapeuta especializado en psicología transpersonal, diversidad sexual y desarrollo humano. En los últimos años se ha enfocado a estudiar y hablar sobre las relaciones humanas, amorosas y de pareja. Es un autor del exitoso libro Se curan rotos, descocidos y deshilachados. Ha escrito dos libros para niños y colaborado con artículos para revistas muy importantes, lo que expresa ha sido un referente importante en temas de relaciones amorosas y educación emocional para las nuevas generaciones. Él logra llevar al lector a un viaje por distintos universos para comprender cosas tan fundamentales como el amor, el desapego, la muerte, la vida. Él piensa que al final todo pasa, todo cambia, todo acaba y vuelve a empezar. Él es Alex Toledo. ¡Alex, bienvenido! ¡Bienvenidores! ¿Cómo están, chicos? ¡Qué gusto! Hermano, bienvenido, siéntate. Bien, bien. Oye, estás bien chavo, bien chavo hablando de cosas tan formales y tan serias y profundas. ¿Por qué? ¿Por qué bien chavo? ¿Cuántos años tienes? 28, les cumplí en diciembre. estás muy chavo. Está bien chavo, pero además... Nosotros ya le llevamos 20, bueno, tú como 10, pero yo ya tengo casi 20, sí estás chavo. No, o sea, pero lo digo, no nada más es como por el cebollazo de la chaviza, sino porque yo creo que la chaviza ahorita no está muy clavada en temas profundos. Fíjate que yo creo que tengo otra impresión, porque sí, cuando yo me empecé a dedicar a esto al inicio, no había gente joven que lo hablara. Digo, yo todo lo que he aprendido aparte de en la escuela es autores que me doblan la edad, que son generalmente la gente que habla de estos temas, pero con el paso de los años sí me he dado cuenta que la gente joven está muy ávida de que haya gente que hablemos de estos temas y lo he visto a lo largo de los últimos 6, 7 años que llevo en esto y sí ha habido una respuesta y cada vez hay más gente joven que se interesa muchísimo por conocerse a sí misma, por hablar de temas que tienen que ver con su desarrollo personal. Entonces, yo creo que ya estamos en tiempos donde sí, estos temas ya no son como de gente adulta o de gente adulta. O temas que eran de nuestros papás. Exacto. Lo que pasa es que también quizá tiene que ver con que tenemos muy arraigado eso de que la edad nos hace evidentemente viejos y un viejo te hace sabio y madurez y etcétera. Entonces, es como escuchas a mis padres que por supuesto es cierto, pero yo también creo como tú que la juventud ha venido dando giros al mundo, al planeta. Totalmente. Por supuesto, a México, lo hemos visto no en los últimos 5 años, yo creo que de 12 años para acá o sea, ha habido una generación de jóvenes muy cañona. No, bueno, ahí está Greta hablando de estos temas importantes. son adolescentes, pero adolescentes. Bueno, de hecho se dice que la generación cristal, arcoiris, es la que viene ahorita como queriendo cambiar todo eso. Los Zetas, la generación, los centenias creo son. yo digo metafísicamente hablando de niños que ya tienen con otro chico. hablando de todos los niños índigo y todas estas cosas, claro, sí, sí, arcoiris, que se me hace que tu hijo y el mío son de esos, que justamente están hablando de estos temas que no es la cotidianidad, o sea, no es como lo normal entre los chavos. Exacto, exacto. Pero yo celebro que existan chavos como tú y entonces te dedicas a las conferencias. Sí, este nuevo libro salió en noviembre, aquí lo dejo, antes de dejarte ir, salió en noviembre con alfaguara, es el segundo libro, el anterior se curan rotos de escocidos y de silachados también es con alfaguara. ¿Cuántos libros llevas? ¿Cuántos libros llevas? Cuatro, bueno, dos para niños y estos dos con alfaguara. ¿Son cuentos? Sí, son cuentos cortos, uno es Indra la princesa de fuego y otro es las aventuras de Nadijonas, pero salieron, los publica cuando yo tenía 18 años. A ver, pero ¿cómo es el proceso para que un chavo de 18 años, un chavillo, llegue y consiga una editorial que le diga yo voy a publicar tu libro? Exacto, eso está verdad. Bueno, no fue fácil, la neta, porque a mí siempre me ha gustado escribir desde siempre y yo creo que tiene mucho que ver con mi papá y mi mamá que siempre me leyeron, me inculcaron la lectura y yo siempre quise escribir entonces un día me empezó a entrar como la necesidad de buscar espacios donde poder publicar algo más en forma, más serio y yo terminé de escribir una novela, digo terminé de escribir entre comillas porque a los 14, 15 años que terminé la neta no tenía idea de lo que estaba haciendo pero yo busqué una editorial entonces sin querer llegué a una editorial que es Editorial Progreso en aquel entonces y me dijeron no te vamos a publicar lo que nos mandaste pero tenemos unos proyectos que son libros de texto para niños de primaria y secundaria y así fue como publiqué esos dos libros para niños y la verdad es que en ese momento escribir para niños no me costó tanto trabajo pues a los 18 años todavía como estás más cerca de ese mundo pero tiene su chiste ¿no? y bueno tuvieron que pasar 6, 7 años para llegar a Penguin Random House con el libro anterior y ahora con este nuevo bebé está padrísimo terapeuta transpersonal especializado en desarrollo humano y diversidad sexual ¿qué onda con este vato? o sea básicamente ¿de qué hablan tus libros? oye yo quiero yo quiero este libro me lo regalas te lo compro te lo dejo te lo dejo yo lo quiero por ejemplo ¿qué encontramos en este libro? pues mira antes de dejarte ir es una novela que a diferencia del libro anterior que es autoayuda es no ficción y hablo sobre relaciones interpersonales de pareja sobre todo el proceso de ruptura y volverte a reconstruir desde la ruptura a partir de la ruptura este es un libro que aborda el tema de la pérdida y los duelos es una novela ay es para mí ahorita compadre es para mí para toda la gente en que en pandemia ha perdido cosas y a raíz de esta situación que hemos vivido con la pandemia nos hemos caído más en cuenta de lo impermanente que es la vida de lo fugaz entonces no es un libro que yo haya escrito pensando en lo que estamos viviendo porque yo lo acabé de escribir en 2019 pero sin querer coincidió los tiempos y la situación y es un libro que narra la historia de Lucas Lucas es un periodista está en sus 30's le va bien pero Lucas va a terapia porque él tiene un sueño todas las noches que no logra recordar al despertar entonces su terapeuta le ayuda a ir armando ese sueño pero van pasando muchas cosas muy extrañas en la vida de Lucas que lo hacen sentirse perdido desorientado que al final Lucas nos representa un poco a todos cuando estamos en el proceso de pérdida y al final Lucas se da cuenta que sus sueños pues no son tantos sueños son como memorias y a partir de ahí empieza un viaje de autoconocimiento un placer de leerte te voy a leer no crees que leo muchísimo pero sí leo y he encontrado algunos libros así como de estos temas lo que me gusta de ti es que es una novela es un personaje y a través de ese personaje estás dando digamos algunos no sé me imagino conceptos consejos maneras herramientas para salir adelante entonces la gente se identifica con el personaje de Lucas y los sueños y eso está padre o sea no es el libro aleccionador de que usted pare de sufrir porque no me entiendes esa onda o tantanatológico que es muy útil pero a veces es como más duro oigan pues la gente que está en casa y que ha tenido pérdidas seguramente serán la mayoría porque esta pandemia se ha tratado de eso vayan a las redes sociales ¿cuáles son? estoy en Twitter y en Instagram como Alejillo Tol y en Facebook como Alex Tolerio Escritor y el libro ya está en todas las librerías tiendas digitales y plataformas ahí está búsquenlo que seguramente les será de mucha ayuda y bueno Alex gracias por haber venido pero tú crees que aquí nada más nos vas a hablar de cosas serias y no fíjate que no te vamos a poner para ser escritor te faltan tuercas con anillos y entonces queremos saber si alguna vez has montado la tuerca prepárate para este reto corre en la cortina lo que vas a tener que hacer lo que vas a tener que hacer Alex es agarrar la tuerca las tuercas este es un máster para eso me super fregó el programa pasado es un máster Juanjo de las tuercas ahora si la flor ahora si la flor productora tienes que parar esto así las tienes que ir poniendo las más que puedas poner este es como el gym body ah chihuahuas como es el gym body los logos kinders para los bebés que les ponen a hacer un buen de cosas a ver aguantate las carnes vamos a tener tiempo es que generalmente ponemos un un ah ok va el reloj en la pantalla y tienes que ponerlas todas si no las logras poner todas si puedes si puedes si puedes venga si escribes el libro listo ya vamos a échale vamos a échale me siento cuando mi editora me dice ya tienes poquito tiempo para entregarme un manuscrito y el corrector de ¿qué tiene el corrector de estilo? chimbo se rifó chimbo se rifó y rapeó perro improvisó la escuché la escuché oye tú cuando escribes evidentemente pasas por todos los mismos filtros que cualquier escritor en cualquier editora o sea hay alguien que te corrige que te da que te va a dar y te va parando un poco y te dice no aquí como que te volaste 35 segundos o tienes absoluta libertad no fíjate que hay un proceso editorial en donde nos ayudan a darnos cuenta como todo todo trabajo es perfectible y la verdad es que los escritores tenemos mucho la tendencia oye 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 tenemos mucho la tendencia tienes 17 segundos este ser muy perfeccionistas ¿no? y claro que hay un proceso editorial en donde se va trabajando con todo un equipo ay güey oye si me iba a decir que si no logras tocan castigos así es que pícale el mala onda a los 3 segundos le dice oye tenías que montar todas no yo sí le dije te va muy bien esto es se acabó el tiempo oye pero oye pero me faltaron 3 me faltaron 3 nuestros 2 invitados ok que sean 3 nuestros 2 invitados de esta noche se rizaron bien bien y aparte con los 2 malitos pero mira como te faltaron 3 pero me va a tocar castigo te van a tocar 3 preguntas ay Dios mio santo está bien ok estoy listo la ruleta es en la que indica a ver que pasa ruleta en pantalla tú dices alto cuando quieras ok córrela ya alto ay si no nos metas en tantos problemas porque tenemos otro programa después de este eh ay cuál es la 5 la 5 está fácil cuál es quítate la camisa quítate la playera ah bueno yo decía la camarra la camisa pero es que tengo el micro ahí es que tengo el micro aquí exacto baila como Shakira baila como Shakira baila como Shakira va a decir no mejor me quito la camisa ay Dios mio santo pero me pueden poner música de Shakira oye cantamos cuál cantamos cuál cantamos cuál cantamos cuál cantamos cuál cantamos ¿cuál cantamos cuál cantamos y así me sale yo le enseñé a Shakira todo lo que sabe ahí está ay no es que es hip hop no de Shakira de Shakira pónganme la bicicleta ya lo bailó bien no te abandones tienen tantos problemas mi Ale no sabemos que eres escritor gira la ruleta una de tres va muy bien vamos a ver ahora con cuál se detiene bien viste esas escaleras muy bien yo le enseñé a Shakira todo tres vamos a ver te vamos a dar un zapato y vas a tener que mantener una conversación telefónica coherente como si tu zapato fuera el celular ah perfecto ok y bueno yo te doy el mío espero que no te apesten las patas a ver vamos a ver vamos a ver no lo acerques demasiado no huele no huele una conversación coherente Alex soy tu editor lo que me has entregado es una basura no tiene que ser ligue no ah no pues contigo aló hola baby como estas preciosa ay preciosa se fue duro muy bien como te ha ido bien que bueno oye estas muy desaparecida ya no te acuerdas de mi pues no vienes a buscarme tu sabes donde me encuentras no me respondiste los mensajes que te mandé el otro día hay una sorpresita chiquita es una sorpresa chiquita o grandota va a usar toda tu pantalla entonces entra aquí el usuario y dice que cortó la llamada oye oye pero un ligue muy directo o sea pues ya traían su onda ya traían su onda quizás de otras vidas pero si puede ser mi hijo bueno no importa puede ser mi hijo bueno yo te digo en terapia yo he conocido todo tipo de parejas todo tipo de parejas muy bien bueno ¿giramos la ruleta o ya nos vamos con lo que sigue? bueno ¿ustedes creen que estamos siendo muy manchados con nuestros invitados? ¿creen que de veras nos estamos pasando de lanza? ah no han visto nada espérense al bombardeo y vamos a este corte para preparar todo para este épico momento no se vayan a estos centros metidos oye dijimos tres y uno ya falta poco para que vean que choros y netas dirían algunos de nuestros invitados en el bombardeo será un desenlace fenomenal regresamos a entrometidos bueno ya estamos de regreso señores esto es entrometidos y antes de que nuestros invitados hagan corriendo de aquí vamos a ir directo a lo que nos truje chencha o lo que dirían en la escuela saquen su cuaderno en la página 5 y vamos al bombardeo ¿ok? al bombardeo venga bueno esta sección se ha convertido en un tormento para todos nuestros invitados que los obligamos a revelar secretos que no quieren decir ay dios mio santo exactamente pero se pueden salvar no se preocupen lo único que tienen que hacer es tienes tú las pelotas moradas tú las rosas las rosas desde donde están tienen que meterlas en la pecera el que meta más bolitas es el que gana y el que pierde es sometido al bombardeo ya saben que les vamos a hacer preguntas y ustedes solamente pueden contestar chorón exactamente así de claro o sea uno de ustedes dos va a ser el bombardeado ¿quién va a ser bombardeado? el que meta menos pelotas está claro venga por 30 segundos bueno vamos con todo tú me caes bien no es personal pero te voy a destrozar 3, 2, 1 fuego y se pueden parar por sus pelotitas para recogerlos por el foro oye no les salió mucho rap oye yo metí como 4 y se salen no pues tienes que hacer que se queden vayan con las pelotas vayan con las pelotas ay se les salió dos y Alex ay dios mio santo 12 segundos tres las mujeres siempre nos ponen una paliza cuatro, cinco cuatro, dos no puede ser posible cinco segundos ya hasta los ven están perdiendo no puede ser posible no puede ser posible literal alto el tiempo ya acabamos bien espérate 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 díganme una cosa ustedes son este espérame déjame le pongo el micro sensibles o les da miedo el ridículo o que los exhiban de alguna manera obviamente sí pero ya después de lo que sucedió el día de hoy ya cualquier cosa ya da igual estamos curados ya después ¿en serio? ¿qué les puedo ya decir? o sea ya es más te acompaño en tu sufrimiento que me bombardean a mí también ¿qué es? ¡ah! ¡qué es eso! ¡qué es eso! mira esa solidaridad solidaridad mira exactamente exactamente uno y uno venga están listos entonces tú ¿choro o neta? ¿choro o no? yo a él tú a ella ok yo te voy a bombardear a deseo directo pues yo bombardeo a Xingo ok ok los primeros años de tu vida fueron divertidos pero no interesantes eras un simple escuincle más entre tantos que había corriendo por ahí neta Xingo cuando ibas a la primaria te gustaba la poesía y la música por eso decidiste ser rapera ay neta neta sí qué bueno muy bien total decidiste escribir historias de amor y superación porque viviste una decepción amorosa que casi hace cortarte las buenas choro ok Xingo eras un adolescente rebelde y sin causa pero dicen que el rap te ayudó a expresar todo lo que realmente tenías que contar en esa etapa de tu vida o sea neta pero sí tenía causa sí tenía causa siempre tenía causa sí tenía causa Alex tienes una forma peculiar de llamar a tus seguidores a quienes te leen les dices soperos neta ¿cómo? soperos ahorita me cuentas ahorita te digo Xingo un día estabas viendo la televisión y apareció don Raúl Velasco don Raúl Velasco no creo que ni siquiera que te haya tocado a ti pero bueno por supuesto que sí en su programa siempre en domingo que duró 50 años y ahí fue cuando dijiste yo quiero ser famoso no choro no no tus padres Alex te iban a llamar Luciano Alejandro pero ese nombre se les olvidó al llegar al registro civil neta Luciano se les olvidó Luciano 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 me encanta Luciano 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 Alejandro Alejandro me lo voy a cambiar Shimbo te diste cuenta que con el rap puedes decir todo lo que quieras sin necesidad de ser Mozart en la música neta Alex te consideras un símbolo sexual por eso tienes miles de seguidores en tus redes sociales choro cero jamás pero así estás mamey sí 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 me gusta mucho encuerarme claro que sí porque pues yo yo defiendo mucho la es que yo defiendo mucho que la gente pueda expresar su individualidad con su cuerpo ¿no? o sea y me ha costado mi chamba entonces si eres un símbolo sexual pero no me considero ok ok muy bien humilde humilde está bien está bien está bien Shimbo hubo ciertos raperos que se querían manchar contigo porque tenían envidia ay netísima sí es común ese asunto del envidia pues en la vida en el mundo en el mundo en el mundo en el rap sí claro y luego el machismo y el machismo y el mundo de la música está cerradísimo el rollo para las mujeres absolutamente pero ya está cambiando vas a ver que sí eres parte de energía nuclear de este colectivo que estamos haciendo cosas hermana eres comunicólogo y trabajaste en una agencia de marketing y publicidad pero te diste cuenta que la vida godini pasar más de 14 horas en la oficina no era lo que yo por eso renuncio absolutamente neta Shimbo este está buenísimo alguna vez pensaste en tirar la toalla porque aparecieron cantantes como Maluma y otros de reggaetón los cuales te robaron seguidores neta no te da a tus seguidores ¿cómo era Maluma contigo? no pero o sea pero sí pasa o sea la psicología de uno viaja por todos lados y somos los más absurdos y nos maltratamos todo el tiempo la onda es aceptarlo y luchar contra ellos y no odia Maluma el síndrome del impostor no te pasa sientes que luego lo que haces no es válido te desanimas entonces no tienes que seguir haciendo lo que haces ahora hay que ser honestos por supuesto no está chido pasas horas y horas en el gimnasio por eso tienes pectorales y brazos de acero no la neta no Shimbo además de dedicarte a la música te dedicas a ser ama de casa y cuidar a tu hija netísima solo una nada más una pero parecen 20 sí ¿cuántos años tiene? 10 10 años sí es la revolución ok escribiste varios libros eróticos uno se llamó Las movidas chuecas de Juan todas mías choro me hubiera encantado igual yo algún día lo hago exploro ese género Shimbo tu mamá te regañó cuando te vio los tatuajes en los brazos hasta compusiste una canción de esa historia que dice mamá no me quiero bañar pero sí te regañó choro porque porque me vio un tatuaje en otro lado los de los brazos ya fueron más nuevitos está muy escondido ese tatuaje no ¿lo puedes mostrar? sí pero voy a hacer ruido aquí está aquí no es nada del otro mundo pero fue el primero que me hice y sí pusieron el grito en el cielo oye último saliste del clóset de Narnia y decidiste rasurarte los pelos de la lengua para poder contar tu visión de la homosexualidad a otros desde tu trinchera absolutamente neta o sea eres activista sí pro la comunidad LGBT sí claro y hay que dar voz a las causas Shimbo no sé si mandarte al musical a hacerte la última pregunta pero pues ya se nos está acabando el tiempo es que este programa en realidad parece que dura mucho pero dura bien poquito tenía otra para ti pero la verdad es que es un poquito más de lo mismo así que te parece terminamos con el bombardeo y mejor nos vamos a la música claro le puedes pasar al otro lado del foro de 8000 personas espérenme los aviso cuando llegue porque se va a tardar mucho espérenme oigan gracias a los dos por estar aquí no ustedes son lo máximo que diversión Shimbo gracias por venir gracias un placer tenerte aquí gracias Alex de verdad a ustedes gracias Alex mucha suerte mucho éxito con tus libros con todo lo que haces muchísimas gracias una imagen que sigan los jóvenes señores esto es Entrometidos quieren buena música bueno pues tenemos a Shimbo con su música con su rap con todo lo que tiene que decir y que nos compartan sus comentarios en redes sociales claro que sí y cuáles son tus redes sociales nuevamente en Twitter y en Instagram estoy como Alex Yotol y en Facebook como Alex Toledo Escritor perfecto ya llegaste Shimbo ahí está señores ya nos vamos nos despedimos esto fue Entrometidos hasta mañana muchas gracias Millán te quiero I love you yo I love you también un beso grande nos dejamos con Shimbo vámonos ayer me vieron esperándote de nuevo siempre terminamos y empezamos desde cero tú el mejor socio en mis ratas de ocio luego me confundes porque no eres negocio me haces quedar mal con facilidad te me esfumas y me dejas con pendientes pero si te vas te vuelvo a buscar no he aprendido como ser independiente llegas y como vienes te vas yo no te vuelvo a ver yo no te vuelvo a ver y como vienes te vas no te vuelvo a ver no te vuelvo a ver llegas y como vienes te vas yo no te vuelvo a ver yo no te vuelvo a ver y como vienes te vas yo aquí te espero donde siempre mismo banco, misma gente probaré si tal vez es mi día de suerte yo pensé en dejarte y para siempre así olvidarte romperte en cachitos incluso pensé en quemarte va a demostrar que yo no te necesito y que este apego tan solo es un capricho me he visto como tú pides llego a la hora que exiges tú dices que a mí me quieres yo sé que finges mi vida rige eso me aflige yo antes de ti era una mujer libre y como vienes te vas yo no te vuelvo a ver yo no te vuelvo a ver mi fantasía es que un día el que espere seas tu lágrima de alegría acabar la esclavitud sin propiedad privada sin deber de nada vibre patinando en la calle despreocupada y irme como vine en un eterno fin de semana y mantenerme firme en lo que siempre quise tal vez lo haga algún día y me avise tal vez hoy mismo así de simple que llegas y como vienes te vas yo no te vuelvo a ver yo no te vuelvo a ver y como vienes te vas no te vuelvo a ver no te vuelvo a ver Llegas, si como vienes te vas Yo no te vuelvo a ver, yo no te vuelvo a ver Llegas, si como vienes te vas No te vuelvo a ver más Llegas, te vas, te vas, te vas Llegas, te vas, te vas, te vas Me fui, besote muy grande